Perdona, ¿vos sos el que cobra? Y dale con lo de puta Se transforma en celebridades y ejerce la prostitución VIP Pipa Ey, te pago por pasar una noche con tu amigo ¿Y cuánto ofreces? Un alimento no perecedero Paco Y yo me la garcho, eh Che, ¿y si te haces gato? Qué idea tan mediocre Me la voy a robar Ey, linda ¿Querés ser feliz? No entiendo cómo te podés vender así Tengo un pedo místico Siempre quise estar con alguien más joven Mala suerte Hablame sucio ¿Del país? Pará, 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 pará Me gusta porque estás nuevito Mirá que pasé por todos lados, eh Boludo, mataste a una jubilada Ah, bueno, por una más Hola Hijo, ¿qué es esto? Mamá, esto es calle Opaco Sos una vergüenza Silencio, marica Bueno ¿Qué esperás? Al resto del equipo El pelotudo no usa protección Creo que te contagiaste de algo Hace mucho que no te haces un chequeo ¿Un qué? Hijito, por favor Volvé a casa Hay milanesas con puré ¿De Viagra? Pará ¿Ya te vas a sacar la ropa? Y si me queda como el orto Ay, te dije sin dientes ¿Y cómo carajo crees que haga? Ay, qué brusco Pero cállate, inmigrante de mierda Pegame y decime Marta Nunca le dije Marta a nadie Último momento Quiere dejar su negocio Concha, el negocio Paco, no podés seguir así Decí basta Bastía, digo A ver, y si yo vengo con siete amigas ¿Qué haces? Me dejo apretar por el grupo Ay, hijo, por favor Hacés de todo Menos manejar un camión Llegó mi novio Tirate por el balcón Primero las damas Tu nombre es Paco Cambiazo Che, ¿y la gente? Se fueron todos sin saludar Oh, me acosté con 30.000 desaparecidos Y lo hace Por amor Mirá al lado positivo Por lo menos no entregaste el orto Sí Por lo menos Y ya Y ya Y ya Y ya